Hay tiro libre para Racing. ¿Por qué no la jugó una pelota contra el área, no, Racing? ¿Está por ejemplo, Zapia? Sí, partido y vuelta, no riega ninguno, eh. No riega. Allí la pelota va a ser de Racing, va a salir de Nico Sánchez. Por momentos parece que está enciendo el partido, pero está muy apagado, eh. Por momentos quieren que el Asisque se haga el todo por el todo, ¿no? Allá... Pero por momentos amada, después vuelve a la normalidad, ¿no? A ver, viene, vuelve, viene por la Pantera, ¡pájale! ¡Está! ¡GOL! 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 ¡Horazo de Racing! ¡Horazo de la Pantera! ¡Golteazo de Gustavo Brown! Tremendo gol del número 7 de Racing Que pasó entre dos, le dio por un costado y no fue a buscar por el otro Salió el Ruso Rodríguez y lo definió para aquella academia Así para aquella academia le gana el clásico a Independiente 1x0 En este 2-9 de Copa Después Copa Libertadores lo gana el equipo de Costa lo gana Gustavo Banzo no tiene marcador ¿Cuál es su nombre el resultado? Y es el Libertadores lo gana Racing 1x0 Media hora del partido, decíamos Se enciende, no se enciende, arranca, arranca Independiente que estaba mejor con la pelota, mejor en ataque La tenía un poco más Racing Que no era preciso, no la timaba No arriesgaba ninguno de los dos Y no arriesgó ninguno hasta que apareció Bow Robó la pelota, lo pasó a Pellerano A la salida de Puefer se la tiró por un costado La fue a buscar por el otro Y a la salida del arquero del Russito Me parece que la agarró por arriba a Bow No le pude pegar bien Pero lo terminó beneficiando porque se le metió por arriba La inmunidad del 1 del rojo Para marcar el primero del partido Para que la gente en sus casas Lo grite con agonía y el corazón Y para que Brian desde el cielo Dibuja una sonrisa No arriesgaba ninguno de los dos equipos Se miraban, se respetaban Uno mejor con la pelota El otro un poquito más recubriendo de pelotazo La mitad de la cancha que es un... Realmente es una zona de tránsito, eh No paran ni el inmediato ni el Ráxima Ni vienen Y era una individualidad lo que necesitábamos Para el desequilibrio del partido, ¿no? Paul que anticipó Lo dan apoyado en un movimiento Lo dan vestida en cuesta Y después de la salida de Rodríguez Termina decidiendo Para marcar el primero de la tarde ¿Se encenderá el partido? A ver, porque el Ráxim tiene la posibilidad El segundo en el pie derecho De Gastón Díaz en el pie sur de la cuña Esto le pegan bien A ver, baja Diga la meta y contra el... El otro con independiente Saca un hombre Del equipo de Pelegrino Meste otra vez por allí a cuña Le va a quedarse grande Gol Da Ráxima Y apareció Ramón El paraguayo Para pegarle de sur de la media vuelta Después de la講se Después de una salida mala de Independiente El rebote le quedó a Romero Que de media vuelta y de zurda de punta Puedo decir, mi querido amigo Tapia La puso contra el palo Lo gana a Rossi, lo gana a la Academia Sorpresa, sorpresa En el Libertadores de América El equipo de Coca le gana 2 por 0 Independiente Romero Se anota en el marcador Lo gana a la Academia Ahora sí, ahora 2 por 0 Y pasó de todo en muy poco tiempo Primer gol de gol Pelota parada Y Lucas en el subgol decía Pude llegar a estar el segundo aquí En la pierna de Acuña O en la pierna de Díaz Que tiene un buen centro El centro no prosperó La terminaron sacando Y después yo quiero hacer una mención especial para Acuña Que gana una pelota de cabeza En donde nacía la contra de Racing La vuelve a meter de cabeza Romero que la baja, se da vuelta Le mete un zurdazo de punta Así, de punta A los Rochini dirían algunos A los Romarios dirían algunos La tocó de Puntín Al palo más lejano El ruso Rodríguez Que se tiró Pero que no llegó Se metió de abajo En la cena de Araña Y Racing Que empieza a hacer historia Después de 14 años Quiere volver a ganar en este estadio Y justamente Nada más y nada menos Que es la final previa A que se licita la Copa Libertadores Por segundo año O consecutivo Se quiere meter Lo quiere dejar Coca Muy bien parado este equipo Que lo deja después de este partido Esta es la última Juega hacia adelante Buscaba a Lucero Termina sacando por allí El hombre Sánchez Es el anito Sánchez La aneja para Tercerano Allí se viene Para Toledo Va a ir hasta el fondo Tira al centro A ver, a ver, a ver Paca Sánchez Y va a ser la última Ahí la va a aguantar La termina jugando Para Díaz Señor, señor Amigo, amiga Ganó La Academia Ganó Lechizo de Coca En el Libertadores América Se llega en triunfo 2 por 0 En este primer partido De la liguilla De Copa Libertadores Mi querido amigo Zapia Triunfazo de Racing Para irse tranquilo Al cilindro A ver, goles de ventaja Para trabajar el partido Volviendo a ganar En este estadio Que está un puesto arriba De ese lado Hace 14 años Tuvieron que pasar Racing sueña con jugar Por segunda vez La consecutiva A la Libertadores Lo mismo que pasó En aquel 67 Cuando la ganó Veremos qué es lo que pasa Aquí Ganó ¿Ganó bien? Sí Porque hizo los goles Ganó por los goles No es definitoria La ventaja Pero es importante ¿No? Es importante Es importante Porque ganaste visitante Porque ganaste local Porque ahora Lo he definido local Y porque te vas anímicamente Con un envío Importantísimo Fijate cómo festejan A los jugadores En el campo de juego Esta victoria histórica Como lo debe festejar Cada uno de sus hinchas En su hogar A ver, a ver Dale, lo tenemos a PC Dale Dale